No tengan miedo de hablar sobre lo que le preocupa y hacerle preguntas al médico. Su médico le puede ayudar a que tome este medicamento de forma segura. Una cosa que debe recordar es que deberá hacer citas regulares para hacerse las pruebas de sangre y asegurarse que no está usando mucho o muy poco medicamento. Las pruebas de sangre permiten que el médico sepa la cantidad de medicamento que usted necesita. Su médico le recetará una prueba de sangre que en inglés se conoce como INR y significa Proporción Normalizada Internacional. La INR permite que su médico vea cuánto tiempo toma la coagulación de su sangre y decidir si es necesario hacer ajustes de la dosis que está tomando. Si su INR es muy alto o muy bajo, su médico puede que cambie la cantidad de medicamento que usted toma hasta que su INR esté dentro del rango que es adecuado para usted. Su médico o plan de seguro médico le informarán dónde ir para hacerse las pruebas de sangre. Es bien importante que se examine la sangre con la frecuencia que su médico le indica. Esta es la única manera de que su médico puede decirle cuánto medicamento necesita. Como la mayoría de los medicamentos, las pastillas diluyentes de la sangre pueden causar efectos secundarios. Algunos de estos incluyen que se le hagan moretones fácilmente o que sus encías sangren al lavarse los dientes. Si usted comienza a sangrar de forma no usual, avísele a su médico de inmediato. Usted debe ser cuidadoso con sus actividades diarias y evitar herirse lo más posible. Si por algún motivo usted llega a herirse, ya sea por una caída o un golpe serio en la cabeza, llame a su médico de inmediato. Usted debe ser cuidadoso con sus actividades.